Cuando le tuve en mis brazos por primera vez Supe enseguida que sería su perdición Lo que un idiota como él es capaz de hacer Solo por hacer caso a mi turbio corazón Yo le he engañado, sí, le he tratado fatal He abusado y él se dejó torturar Solo un idiota como él es capaz de caer En lo mismo una y otra vez Y él me decía Seré, seré, seré caráxer por tu amor Me arrastraré por el fango de sexo de dolor Y lloraré hasta que no me quede una lágrima más Pero dejarte no podría jamás Estoy dispuesto a lo peor Mintió y robó por mí No me puedo enmendar He alquilado su cuerpo Ahora es mi lligoló Y ya he perdido la cuenta de lo que ha gastado Solo en dar rienda suelta a su pasión Y es que me dice unas cosas Sin tu peso, mi amor No puedo respirar Y tu desprecio es ya Una caricia más Solo un idiota como él es capaz de caer En lo mismo una y otra vez Seré, seré caráxer por tu amor Ni arrastraré por el fango de sexo de dolor Y lloraré Hasta que no me quede una lágrima más Pero dijeros No podría jamás Y en la penumbra de un cuarto Triste y gris como su vida La juventud le abandona Entre tragos y pastillas Solo un idiota como él Se entrega como un perro fiel Al desprecio Hasta enloquecer Será Será, será caráxer por mi amor Se arrastrará por el fango de sexo de dolor Y llorará Hasta que no le quede una lágrima más Pero dejarme no podrá jamás Está dispuesto a lo peor Hasta que no le quede una lágrima más 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 Hasta que no le quede una lágrima más